uschki mapa, de los givos chicos chiiicos avancen avancen, avancen avancen... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Pues está ahí! ¡Claro que mascota! ¡Ah! ¡Pues me lo tiraron gente! ¡Excelente chicos, excelente! ... ¡Fue fue el sector Roku! ¡Aquí le tocó! Mid circulada hace mucha luz Me puse unbuilder Uy Uy No estoy triste Me picó Ay Y corazón Que mi amiguito Diría mentiras NOOOOO Chingas a tu bebé En ese momento, el Kart temió por su hierro. XT. ¡Nos ponemos! ¡Crear la Troya! ¡No me jodas! ¡Sí! ¡Hasta la próxima! Ahí está, Pico. ¡Fui loco! ¡No puedo creerlo del Shin-Kam! ¡Eso jamás había pasado! ¡Esto es Esparta! ¡No puedo creerlo! ¿Qué fue Mano? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Sin puro! ¡Sí, puro! ¡Sí, puro! ¡Sí! ¡Emos ganado! ¡Emos ganado! ¡Quién fue Mano! No 구�eso así No No... No estoy seguro de decir Meliano Puro que me trae el caño No por eso No creo que sea roles No solo para ayudarlo Just para ayudarlo Planear que esta algo El toma nunca La llave la mano Que vende Me Carolyn Ya me at comes Una de las mibas ¿Qué fue loco? ¿Qué fue? ¡No! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Vamos! Sí, me vio y me está siguiendo y me quiere matar. ¡Qué fue penito! ¡Nunca madre! ¡Nunca madre! ¡Nunca madre! ¡Nunca madre! ¡Nunca madre! ¡Nunca madre! ¡Aura! ¡Nunca madre! 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 perdimos, gente, gente, gente si alguien sabe como reportar esto a la gente que corresponde, si alguien sabe como se reporta y déjenlo en los comentarios porque ya voy a hablar de los hackers de esta partida y de la otra así que, bueno de nuevo, gente, lo que toca se agarraban, se cuidan, ya sale la coxa ok, loco, si quieren que también que llegue porque no va a estar en el tono más caro loco, que están extendidos por el no se mueven ahí, loco, muévanse de ahí loco, mucho ¡No hay que chiepe! ¡Gifle, chiepe! ¡Gifle! ¡Gifle! ¡Gifle, chiepe! ¡Gifle, chiepe! ¡Oh! 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 ¡De hecho soy lupo! ¡Muchas locas! Oh, jeez, jeez. ¿Qué pasa, Pete? ¿Qué pasa? Que está pasando, doctor? Que está pasando, ¿no? ¡Loco! Se salió el otro. Oh, no! ¡No! El otro que quedaba, no estaba quedado ya ¡Vale, mira! ¡No va a cerrar ese tipo! No pensé que quedara Alguien re-equipado Hostia Chavales Holy shit Y rey loco Este tipo es hat Can Stare Black Good job Sangat